En este vídeo te voy a decir las fallas que da un sensor TPS, su ubicación, sus códigos de fallas y cómo le vas a hacer el mantenimiento de una manera correcta. El sensor TPS está ubicado en el cuerpo de la aceleración o el cuerpo de la mariposa. Este está encargado de regular el paso de aire según las exigencias que el motor necesita para desempeñarse en ese momento de manera correcta. Darnos cuenta que el sensor TPS está en mal estado es relativamente fácil, ya que vamos a tener los siguientes síntomas en nuestro motor. El primer síntoma sería la pérdida de potencia. Esto ocurre porque la mezcla entre el aire y el combustible está desajustada, así que cuando sientas que pierdes potencia cada vez que pisas el acelerador, seguramente se deba al sensor TPS. Número 2. Vibraciones y jaloneos en tu motor. Al momento de perder potencia, el motor comenzará a vibrar en bajas revoluciones sobre todo, provocando jaloneos muy fuertes. Esto se debe a una ruptura en la pista del sensor TPS, enviando señales incorrectas a la EQ o a la SM o a la computadora como lo conozcas. También vamos a tener ralente inestable en marcha mínima. Como te dije anteriormente, vamos a tener vibraciones en bajas revoluciones, así que mantener el auto encendido cuando estamos estacionándonos es sumamente complicado, ya que la mezcla de aire será muy pobre o al contrario, puede ser muy rica en gasolina y esto va a hacer que las RPM se aumenten en nuestro motor o se disminuyan. Número 4. Luz del check engine. Esto es un indicativo de que algo no está muy bien en nuestro motor. Para eso debemos escanear el auto. Si al momento de utilizar el escáner te salen códigos relacionados con el sensor TPS, es porque necesitamos reemplazarlo. Antes de reemplazarlo, yo te recomiendo que le hagas mantenimiento o que lo pruebes con un multímetro. También vas a tener un desajuste del TPS por una alta temperatura. Cuando el sensor TPS presenta fallas, pueden pasar que las altas temperaturas desajusten el sensor, haciendo que envíen señales incorrectas, aumentando las revoluciones del motor y haciendo que se consuma mucho más combustible. Así que hay que verificar que el sensor se encuentra en buen estado y que la temperatura del motor sea la óptima. Los códigos de falla relacionados con este sensor son los siguientes. El P0122. Este código nos indica que el voltaje de salida del circuito es menor que el valor que se necesita. Y también tendremos el P0123. Este código nos indica que el módulo SM está protegiendo el motor por si se llega a sobrepasar el voltaje esperado por este sensor. Puedes hacerle mantenimiento a este sensor con el limpiador de contactos y retirarlo con un trapo limpio o un trapo seco. Esto se hace para ver si el sensor funciona antes de reemplazarlo. Por esta razón te indico que es mejor limpiarlo, colocarlo, probar. Si el problema persiste y sigue saliendo el mismo código de falla, es momento de reemplazar el sensor. Si ya te ha gustado y has entendido cuáles son los problemas que presenta el sensor TPS, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y si tienes alguna falla, déjamela saber en los comentarios. Te espero en el siguiente video.